Ahora más que nunca, cuando la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia que con la destrucción de la naturaleza estamos amenazando nuestra propia supervivencia, es que debemos comprender que sólo a partir de hábitos de vidas sostenibles y de prácticas amigables con el medio ambiente, podremos proteger la salud de los ecosistemas y por consiguiente cuidar de nuestra salud. Desde la CDMB estamos comprometidos con la reforestación, ya que a través de esto hacemos restauración de los ecosistemas a través de la siembra de árboles, evitamos la destrucción de la naturaleza, ayudamos al impacto y al cambio climático, creamos hábitos sostenibles y prácticos amigables con el medio ambiente, de igual manera también protegemos la salud de los ecosistemas y también de nosotros como seres humanos. Dentro de los beneficios que trae la siembra de árboles está la generación de oxígeno, además que purifican el aire, absorben el dióxido de carbono, ayudan a combatir el cambio climático, a prevenir la contaminación del agua, a prevenir la erosión del suelo, proporcionan alimento y sirven de albergue para muchas especies, además que refrescan las calles y ciudades, entre muchos otros beneficios. Desde la CDMB nos unimos para apoyar la meta del gobierno nacional, para sembrar 180 millones de árboles en territorio colombiano. En el 2020 como corporación cumplimos la meta propuesta y la superamos. 100 mil árboles ya florecen en territorio de nuestra jurisdicción. Logramos encauzar y motivar a las personas a participar con nosotros y acudimos a las instituciones a las que nos protegen. Participamos y logramos que el ejército nacional, la policía, los bomberos. Entonces estas entidades no solamente nos ofrecían a nosotros la mano de obra contando con su personal, sino que nos hacían acompañamientos y nos ofrecían la seguridad en los diferentes municipios y sitios donde se llevó a cabo las siembras. Avanzamos en nuestro compromiso de reverdecer las ciudades y sumamos colosos a la gran meta de país, porque sembrar nos une.